Muy buenas tardes, retornamos a Palacio de Gobierno, luego de terminado la sesión plenaria que se llevó a cabo en el gran comedor de Palacio de Gobierno, entre el presidente del Ecuador, Daniel Novoa, y la presidenta de Perú, Dina Arcilia Goulartes-Egarra, así como de los ministros de ambos países. Se procede ya en el Salón Dorado a lo que es la suscripción de convenios entre ambos países, con la participación de los jefes de Estado y también la presencia de los diferentes titulares de las distintas carteras, tanto de Perú como de Ecuador. En estos momentos se va a proceder a lo que es la suscripción de instrumentos, como el convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Trabajo del Ecuador y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú. Estos documentos son firmados tanto por el ministro Daniel Maurate, Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú, y la ministra de Trabajo del Ecuador, Ivón Núñez. Este convenio tiene el objetivo de establecer mecanismos e instancias de cooperación orientados a la elaboración y la implementación de un plan de trabajo bilateral para promover el intercambio de conocimientos y las buenas prácticas en materias de trabajo y promoción del empleo. Se invita a los señores ministros de Estado a retornar a sus asientos. Hay que dar a conocer que durante la sesión plenaria las autoridades han debatido diferentes temas en beneficio de ambas naciones, tanto de Perú y Ecuador. Ahora, lo que sigue de acuerdo a la agenda de este encuentro presidencial es la suscripción de la declaración de Lima. Tiene 49 puntos que resumen las principales coincidencias, lineamientos y compromisos para continuar profundizando la relación bilateral y promoviendo el desarrollo e integración entre el Perú y el Ecuador. Son 49 puntos que contiene la declaración presidencial de Lima que resumen las principales coincidencias, lineamientos y compromisos para continuar profundizando la relación bilateral y promoviendo el desarrollo e integración entre Perú y Ecuador. Ahí vemos a ambos mandatarios mostrar el documento a los medios de comunicación que han llegado hasta el Salón Dorado para cubrir este importante evento. Muchas gracias, excelentísimos presidentes. Señoras y señores, la ceremonia de suscripción de convenios del encuentro presidencial y 15º Gabinete Binacional Perú-Ecuador ha culminado. Enseguida se da paso a la declaración a la prensa de los presidentes del Ecuador y Perú. A continuación, vamos a escuchar las palabras tanto del presidente de Ecuador, Daniel Novoa, y de la presidenta de Perú, Dina Ercilia Boluarte-Segarra. A continuación, palabras del excelentísimo presidente de la República del Ecuador, señor Daniel Novoa-Assín. Apreciada presidenta, señores y señores ministros y secretarios de Estado, medios de comunicación. Reitero un afectuoso saludo en nombre del pueblo ecuatoriano. El día de hoy, conjuntamente con la presidenta, Dina Boluarte, hemos tenido una gran jornada de trabajo en donde hemos pasado revista a los grandes temas de la relación bilateral. Quiero resaltar los tradicionales lazos de amistad y cooperación que hermanan a los dos países y que orientan la relación bilateral con el Perú. Como ustedes conocen, el Encuentro Presidencial y Gabinete Binacional es la instancia de más alto nivel de la relación bilateral, con el fin de profundizar el diálogo político y la coordinación en todas las aristas de la relación política entre ambos países. Me gustaría destacar que en este encuentro presidencial y decimoquinto Gabinete Binacional tuvimos la oportunidad de abordar seis temas priorizados de interés común como son seguridad y defensa, promoción del comercio, turismo e inversiones, desarrollo minero y energético sostenible, gestión ambiental y desarrollo sostenible, desarrollo de inclusión social, fortalecimiento del tránsito y transporte aéreo, terrestre, fluvial y marítimo. En esta oportunidad, los ministros del Ecuador y del Perú dialogaron abierta y francamente para definir objetivos y desafíos comunes y abordarlos a través de decisiones coordinadas, con el fin de afianzar y profundizar la agenda binacional en los temas de mayor incidencia para el bienestar de nuestros pueblos, particularmente aquellos de la zona fronteriza. Deseo resaltar la importancia del decidido apoyo de la comunidad internacional y de manera especial de la República del Perú, tanto a nivel bilateral como en el marco de Lacan. Ecuador ha logrado sentar un hito en la lucha contra el despiadado embate de grupos criminales al Ecuador y en la región. Adicionalmente, quiero subrayar el trabajo realizado en la decimosexta Comisión de Vecindad Ecuatoriana Peruana, en la cual se aprobó el Plan de Acción de Lima 2024 con 49 compromisos en las diferentes áreas del relacionamiento bilateral, cuya ejecución estará a cargo de diferentes comités técnicos binacionales. Hoy hemos suscrito la declaración presidencial de Lima 2024 y adoptado el Plan de Acción de Lima 2024. Estos instrumentos contienen compromisos binacionales para seguir avanzando conjuntamente en diversas áreas del relacionamiento bilateral y afianzan la excelente relación existente entre el Ecuador y el Perú. Aprovecho para felicitar a los ministros de Trabajo por la suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional, cuyo objetivo es la promoción del empleo joven, lo cual es uno de los objetivos del gobierno nacional. Al inicio de mi carrera como político, siempre hablaba de los jóvenes y de la gente que tenía menos oportunidades. Hoy en día en el Ecuador son los jóvenes y son las mujeres jóvenes. Nuestro compromiso en la lucha, en esta guerra, no es solo combatir el mal, sino fortalecer el bien y darle oportunidad a los jóvenes, darle oportunidad a las mujeres que no tienen capacidad de conseguir un crédito, a los jóvenes estudiantes que no tienen ni siquiera dinero para materiales y aquellos que quieren mejorar su vida, que quieren cumplir sus sueños. No todos los sueños son iguales, pero como gobierno y como presidente, mi objetivo siempre será ayudarlos a cumplir los sueños a cada uno de estos jóvenes que hoy en día son la mayoría. El Ecuador es un país joven, casi 40% de la población está entre 14 y 35 años y si es que no logramos la sostenibilidad de empleo y de ocupación juvenil con el apoyo de naciones como el Perú, estamos destinados al fracaso. Seguiremos luchando en esta guerra, esta guerra no sólo contra el mal y contra la delincuencia y el narcoterrorismo, sino es una guerra contra la desocupación juvenil, una guerra contra la destrucción del medio ambiente, es una guerra contra todo lo que constituye el impedimento del desarrollo. Finalmente, me es grato anunciar que el próximo encuentro presidencial y decimosexto gabinete binacional se efectuará el próximo año en el Ecuador. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. El presidente de la República de Ecuador, Daniel Noa, donde daba a conocer que su compromiso es fortalecer las capacidades para dar oportunidades a todos los jóvenes. Asimismo, anunció que el próximo gabinete se va a desarrollar en la ciudad de Quito, en el país de Ecuador. Ahora escucharemos las palabras de la presidenta de Perú, Lina Ercilia Boluarte-Segarra. Señor presidente de la hermana República del Ecuador, señora primera dama del Ecuador, señoras y señores ministros de Estado, amigos todos. El día de hoy he tenido el gran honor de recibir en Palacio de Gobierno al presidente de la República del Ecuador, señor Daniel Noa Boa, y a los distinguidos miembros de su gabinete ministerial, a fin de celebrar el encuentro presidencial y decimoquinto gabinete binacional Perú-Ecuador. Además de ser la primera visita de trabajo que realiza el presidente Noa Boa al Perú, se trata también del primer gabinete binacional que se celebra en el Perú después de cinco años. La decimatercera edición de este mecanismo se llevó a cabo en el año dos mil diecinueve, en Tumbes, cuando tuvimos el agrado de recibir también en nuestro país a la delegación ecuatoriana y a su presidente. El gabinete binacional Perú-Ecuador es el mecanismo de diálogo y coordinación político-diplomática de más alto nivel entre ambos países, en el que participan sus presidentes y ministros de Estado, con el objetivo de adoptar las decisiones necesarias al más alto nivel para impulsar el desarrollo y bienestar de ambas poblaciones, especialmente las que habitan en la zona de frontera. Esta decimoquinta edición del gabinete binacional inicia una nueva etapa de este mecanismo de cooperación bilateral con un formato renovado que prioriza el diálogo político y el intercambio franco de criterios y de propuestas concretas respecto de los asuntos más importantes y relevantes de la relación bilateral, con la participación activa de los presidentes y sus ministros, como testimonio evidente de la fortaleza de los vínculos y de la confianza que existe entre nuestros países. Un ejemplo concreto del compromiso de cooperación entre nuestros países fue el decidido apoyo que el Perú brindó al Ecuador tras el estallido de la crisis de seguridad a inicios de este año, mediante el cual reconocemos este desafío común en materia de seguridad que afecta a ambos países. Por ello, guiados por los principios de buena vecindad y de apoyo mutuo en nuestra relación bilateral, hemos logrado definir compromisos con aproximaciones colaborativas para enfrentar el crimen organizado transnacional. Uno de los temas trascendentales que hemos abordado hoy en el Gabinete Binacional es la cooperación en materia de seguridad y defensa para la lucha frontal contra la delincuencia organizada transnacional, en tanto objetivo común y materia de una profunda y amplia colaboración entre el Perú y el Ecuador. Al respecto, nuestros cancilleres informaron de los avances en la implementación del plan de acción resolutivo aprobado en enero pasado. En el marco de la comunidad andina y nuestros ministros del interior abordaron aspectos tales como la cooperación en asuntos migratorios, la neutralización de pasos fronterizos no autorizados, la lucha contra la minería ilegal, la ejecución de operaciones coordinadas y simultáneas en frontera, el intercambio de información en alertas migratorias y de inteligencia y la pronta celebración de reuniones de los mecanismos de seguridad. Igualmente, se discutieron medidas para estrechar la cooperación para la repatriación de personas privadas de la libertad en el otro país bajo un enfoque humanitario y de reciprocidad. En materia económica, hemos reafirmado el rol crucial del fomento del comercio, el turismo y las inversiones para estimular el crecimiento económico y el desarrollo sostenido e integral de ambos países. Destacamos las condiciones legales y ventajas económicas que ofrece el Perú para la atracción de capitales extranjeros. También coincidimos en la importancia de reforzar las capacidades técnicas y de infraestructura para mejorar la productividad en nuestros países e incrementar los flujos de turismo en ambos lados de la frontera, lo cual nos permitirá impulsar la generación de empleo y nuevas oportunidades económicas para nuestras poblaciones en áreas claves como la pesca, la agricultura, el turismo gastronómico y de naturaleza y en el desarrollo de emprendimientos sostenibles a ambos lados de la frontera. En ese marco, ratificamos el interés común de aprovechar de manera sostenible los vastos recursos minerales y energéticos de nuestros países, con el objetivo de promover la cooperación bilateral para obtener mayores beneficios económicos que generen mejoras tangibles en las condiciones de vida, reduciendo impactos adversos en el medio ambiente. Al respecto, abordamos la integración energética en materia de suministro de gas, la interconexión eléctrica, la posibilidad de procesar hidrocarburo ecuatoriano en la refinería de Talara, así como la necesidad de adoptar e intercambiar buenas prácticas y tecnologías modernas para cooperar en favor de una minería sostenible alineada con la protección ambiental en ambos países. Hemos decidido también aunar esfuerzos para asegurar la conservación de nuestra biodiversidad y ecosistemas transfronterizos que sustentan la vida económica de las comunidades de frontera. Para ello, ambos países nos hemos comprometido a concretar importantes avances en la gestión integral de los recursos hídricos transfronterizos a fin de salvaguardar el uso sostenible y la calidad del agua de las cuencas compartidas. Nos hemos comprometido también a avanzar en la conformación de los comités en cada una de las nueve cuencas compartidas, comenzando por las del Puyango Tumbes y Mayo Chinchipe. Y redoblar esfuerzos para disminuir la contaminación y remediar nuestros ríos y ecosistemas transfronterizos afectados. En esa línea, teniendo presente el derecho a la salud de las poblaciones de frontera, hemos instruido a nuestras autoridades competentes a elaborar en las próximas semanas una hoja de ruta que incluya acciones específicas y plazos determinados para abordar de manera conjunta y propositiva la recuperación, protección y conservación de la cuenca Puyango Tumbes, así como de las demás cuencas hidrográficas transfronterizas. De otro lado, hemos proyectado iniciativas para fortalecer la cooperación, para garantizar el acceso a servicios de salud y educación de calidad en beneficio de ambas poblaciones con proyectos innovadores como el de servicios de telesalud en la cuenca del río Napo. También hemos ratificado nuestra voluntad binacional para promover políticas enfocadas en la protección y promoción de los derechos de los grupos vulnerables, la mejora del empleo inclusivo, la reducción de la discriminación y el fortalecimiento de capacidades en el servicio civil, la suscripción del convenio de cooperación interinstitucional entre los ministerios de trabajo de ambos países. Ellos demuestran nuestro compromiso común para promover las mejoras en favor del empleo para jóvenes e inclusivo. Finalmente, culminamos este importante diálogo pasando revista a los avances que hemos materializado en materia de integración fronteriza y fortalecimiento del tránsito y transporte aéreo, terrestre, fluvial y marítimo. Trabajaremos para modernizar la infraestructura que permita agilizar el tránsito terrestre y aéreo, generando condiciones para promover los vuelos regionales y para facilitar el tránsito terrestre de personas y carga entre nuestros países. En suma, el día de hoy hemos sostenido con nuestros hermanos ecuatorianos un diálogo productivo y orientado a resultados concretos que busca priorizar el desarrollo y bienestar de nuestras poblaciones. En la declaración presidencial que acabamos de suscribir, constan las principales coincidencias, lineamientos y compromisos que hemos acordado para priorizar los mismos que nos servirán para alcanzar nuevos niveles de colaboración e integración a partir de la cooperación específica en materia de lucha contra la delincuencia organizada transnacional, con iniciativas en el ámbito minero, energético y ambiental, así como para seguir avanzando en la integración fronteriza con inclusión social. Finalmente, ha sido para mí gratificante comprobar la profunda amistad que nos une al Perú y a Ecuador. Presidente Novoa, le agradezco por su presencia junto a su señor esposa y su gabinete de ministros por su presencia en nuestro país y le reitero la voluntad y compromiso del gobierno del Perú para seguir profundizando el diálogo y la cooperación con el Ecuador para construir un futuro común con mejores oportunidades y más desarrollo para nuestros ciudadanos. Nuestros pueblos, Perú y Ecuador, Ecuador y Perú, hoy en un abrazo fraterno, histórico, de paz y de concordia, nuevamente unen sus corazones para seguir caminando en el camino del desarrollo, la unidad, la paz de ambos pueblos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. La única dinercilia Boluarte Segarra, quien señalaba que se va a continuar fortaleciendo la cooperación y el desarrollo al lado de las autoridades, sobre todo del gobierno del presidente del Ecuador. También ha dado a conocer que a través de la declaración presidencial de Lima se va a fortalecer lo que es acceso a salud y educación en lo que es la cuenta del río Napo. Con estas imágenes nosotros retornamos a estudio.